Yo he ordenado a la Superintendencia de Precios Justos accionar de manera inmediata todos los procedimientos administrativos y judiciales para que esta red de supermercados del segundo caso que estoy diciendo sea de manera inmediata asumido por la red Pedeval a partir del día de mañana la red Pedeval asume todos los servicios de esta red que le estaba haciendo la guerra al pueblo y garantice el abastecimiento y la disponibilidad de productos para el pueblo y le garantizo a los trabajadores de esa red de este segundo caso que he citado y que ustedes conocen todos sus derechos a la estabilidad a los trabajadores encontramos trabajo esclavo de niños unos niños de 12 años trabajando allí tenemos que mostrarlo Ministra Jacqueline hay que mostrar todos estos casos con la debida respeto a la ley que protege a nuestros niños y niñas yo le garantizo a todos los trabajadores de esta red su estabilidad sus derechos sociales como tienen los trabajadores de las redes socialistas ahora no nos queda otra alternativa la ley nos obliga nos obliga además estoy exhortando al Poder Judicial doctora magistrada Gladys Gutiérrez al Ministerio Público doctora Luis Ortega Díaz para que extremen las acciones legales y todos los delitos irresponsables de los delitos contra el pueblo en esta guerra económica de esta cadena en específico que ha pasado a manos de Pedeval los paguen plenamente y no haya ningún tipo de conmiseración con estos delincuentes estas mafias que le hacen daño a un pueblo igualmente le he ordenado a la Procuraduría General de la República determinar los daños patrimoniales causados al pueblo causados a la sociedad y al Estado por la conducta de guerra económica de este grupo y lo digo quien quiera trabajar aquí está la mano para el trabajo quien quiera dialogar aquí está la mano para el diálogo pero a quien descubramos con las manos en la masa en tareas de guerra económica aquí está el puño con lo que le voy a golpear el puño de la ley el puño de la constitución el puño de la autoridad dos manos usted verá no tengo alternativa no tengo alternativa tengo que restearme con toda mi fuerza a defender la patria la paz y a nuestro pueblo no tengo alternativa me tengo que restear y pido de ustedes todo el apoyo y que enfrentemos toda la manipulación que por los medios de la burguesía van a lanzar sobre el pueblo toda la manipulación y usted compañero vicepresidente de seguridad soberanía alimentaria garantiza el cumplimiento de estas órdenes y el ministro Iván Bello ministro de alimentación compañero de gran capacidad de trabajo y al presidente de Pedeval me garantizan plenamente el cumplimiento de estas órdenes a favor del pueblo de manera inmediata diálogo y trabajo aquí está la mano entendimiento por el país aquí está la mano guerra económica aquí está la otra sabotaje al pueblo aquí está la otra ustedes verán pues yo soy un guerrero yo soy un combatiente soy un hombre de diálogo está bien como buen hijo de Chávez que somos soy hombre de diálogo de entendimiento sino como hemos hecho esta constitución no fue a través del diálogo nacional como lo hicimos el diálogo social sino como hicimos este plan de patria con el diálogo hay gente que cree que puede burlarse del diálogo cuando antes pregunto yo a los que tenemos levanten la mano a los que tienen más de 40 años para arriba más o menos yo les pregunto a los cuarentones y cuarentonas hagamos un poquito de memoria echemos para atrás 16 años 17, 18, 20 años cuando antes un presidente de la república abría las puertas de Miraflores para invitar a todos los empresarios del país renglón por renglón para conversar en qué asunto los podía apoyar para tenderle la mano para resolver los problemas nunca jamás invitaban a los empresarios para cobrarle una mascada cuando le daban contrato cuando Miraflores era una casa de mercaderes hasta que llegó Hugo Chávez Frías hasta que llegó la revolución bolivariana esa es la verdad esa es la verdad verdadera